Hola Gigi, feliz mañana, sí señora, 7 y 8 minutos de la mañana y efectivamente los campesinos de la parte alta del municipio de Anzermanuevo, ubicado en el norte del departamento, específicamente de la vereda La Manuela, tienen que empujar los jeeps, esos mismos vehículos que le ayudan a ellos a transportar sus insumos, sus alimentaciones y que los transporta precisamente debido a una remoción de masa que en las últimas horas, afectó a esa carretera y que tienen aprietos a toda la comunidad de esta parte del departamento, esta vía es importante para esta localidad norte de Vallecaucana porque comunica Anzermanuevo con el municipio del Águila, por eso es que hacen un inminente llamado a las autoridades para que vayan a hacer la inspección técnica y determinar posibles soluciones, también en el municipio de Anzermanuevo, de acuerdo también con la información que en estos momentos está llegando, déjenme decirles Gigi Televidentes, que el grupo de gestión de riesgos se está dirigiendo al río Catarina, allí hay una creciente súbita y temen porque se desborde y afecte cultivos y por supuesto esto agudice la situación que están viviendo la comunidad de esta parte del departamento, por supuesto Telepacífico Noticias se está acompañando y está recepcionando toda esa información para informar precisamente y oportunamente de lo que está ocurriendo en esta, la segunda temporada de lluvias. Y decir también que en la vía de agua a Buenaventura se sigue presentando el bloqueo por parte de las comunidades étnicas, ellos están en dos puntos, en el sector de Cisneros en Buenaventura y en el sector de La Delfina en Buenaventura. Aseguran que debido a estos bloqueos tienen algunas excepciones, hay tránsito libre para las ambulancias, para los vehículos que prestan el servicio de gas, también para los vehículos recolectores de basura. Esto es un corredor humanitario que han dispuesto durante todo el día para permitir el flujo de estos vehículos tan importantes y esenciales para la comunidad. Esto es lo que dice uno de los líderes y voceros de la comunidad del puesto, donde están ubicados ellos allí en el municipio de Dagua y Buenaventura. El corredor humanitario se está haciendo con todas las garantías y los preceptos que habla el derecho internacional humanitario. Quiere decir que los vehículos, las ambulancias tienen tránsito libre, sin retención.